El Consejo Consultivo de Opción Sanpedreña continúa trabajando para decidir si continuar o no con el pacto de gobierno. Más allá de la resolución que se adopte en los próximos días, su presidente, Manuel Osorio, ha dejado claro que aunque finalmente se continúe de la mano de PSOE e Izquierda Unida, si el 15 de febrero no han comenzado las obras del Centro de Salud de San Pedro, él romperá el pacto. En la firma de la construcción del ambulatorio hay una fecha tope. Y además eso está dicho y yo lo dije verbalmente incluso en esos encuentros que tuvimos con el Grupo Socialista, donde yo personalmente como presidente de ese Pérez dije que si para el 15 de febrero no están empezadas las obras, empezadas las obras, yo me daba igual, el acta en este caso es de Manuel Osorio, aunque me diga a mí mi Consejo Consultivo o lo que quiera, yo en este caso pues vamos a decirlo rompería este pacto. Opción Sanpedreña ya se ha reunido con el Partido Popular y también con Costa del Sol si puede para escuchar sus planteamientos a pesar de que la formación morada continúa sin querer formar parte de un gobierno ajeno. Osorio ha insistido en que se están analizando todas las propuestas y alternativas y que la firma con la Junta de Andalucía del Convenio para la Construcción del Centro de Salud no supone en sí misma el sí para continuar con el PSOE. Ha recordado que para los dos primeros años de gobierno el compromiso era en el Instituto, la pasarela y el ambulatorio. Ninguna de estas obras ha comenzado todavía pero están en proceso para poder iniciarse, aunque las exigencias de cara a los dos próximos ejercicios seguirán creciendo. Vienen más cosas, es decir, que vamos nosotros con la intención de ver hasta dónde podemos llegar, también ya con el conocimiento, en este caso, de lo que es la gestión. Al principio no sabíamos, bueno, lo difícil que es así, que es complejo el gestionar y también hasta dónde podemos pedir, pues sabemos también que hay unas limitaciones a nivel de gestión que son fuertes y bueno, hay que ser también, aplicar el sentido común. Gracias. Gracias.